Hoy en nuestro segmento afrolatinos en Estados Unidos, seguimos resaltando figuras que con su desempeño han alcanzado el nombre, o han estado alzando el nombre de los latinos en Estados Unidos, también han superado esa barrera racial que existe en muchas ocasiones. Vamos a pasar con nuestra compañera Victoria Sosa, quien habló con un cara a cara, en ese momento con una conversación con una persona conocida en nuestra pantalla, quien también queremos mucho acá en Telemundo. Victoria, cuéntanos. Querido David, qué gusto saludarte, te mando un abrazo desde aquí, desde mi casa. Y sí, hablé con una de las voces más imponentes del Caribe, se trata de Aymen Ubiola, una cara muy conocida para todos nosotros aquí en Telemundo. La familia de Telemundo le tiene muchísimo aprecio, la vimos en la serie de Celia, y sin duda alguna, pues es una voz impresionante. Vamos a ver lo que me contó de afrolatina a afrolatina. Veamos. Gracias a su talento y carisma, Aymen Ubiola ha alcanzado grandes éxitos. Uno de los más recientes fue cuando se convirtió el pasado año en ganadora de un premio Grammy Anglo en la categoría Mejor Álbum Tropical. Pero además cuando oímos que había sido Ty, o sea, empatado con Marc Anthony, pues para nosotros fue doblemente sorpresivo, doblemente alentador, porque es como un aliento que te dan, que te inyectan. La industria te inyecta ese deseo, ¿no? Es como un motorcito que te prenden de tú decir, se está viendo, se está teniendo en cuenta más de nuestro trabajo, porque es un trabajo en equipo. Pero el camino al éxito no ha sido perfecto para esta cubana que se ha enfrentado cara a cara con la discriminación. Entonces yo, por ejemplo, en Cuba una vez tuve una experiencia de un director de televisión que mi hermana y a mí cuando empezamos nuestra carrera, usó expresiones como de que no las pinto de blanco porque no puedo, era para un programa de televisión. Y entonces nosotros estábamos con un afro muy bajito porque siempre nos gustó ser naturales con nuestro cabello. Y él dijo, y no les pongo peluca porque no tengo, o si quieren salir en tal programa deben de ponerse una peluca. Y aquí he sufrido, también lo he sufrido, pero increíblemente lo he sufrido de nuestra propia raza. O sea, nosotros tenemos un matrimonio interracial, mi esposo y yo, porque mi esposo es de raza blanca. Por estas y otras razones, la también actriz se pronunció a través de sus redes sociales sobre los recientes acontecimientos raciales en los Estados Unidos. Mira, cuando hay este tipo de crisis, lo primero que uno tiene que hacer es solidarizarse porque tú no te puedes mantener ajena a una realidad, a una cosa que está sucediendo. Su mensaje es claro y preciso. Mi mensaje es el de siempre. He dicho que yo siempre le he apostado a la raza humana. Bueno, y dentro de nuestra conversación también hablamos de la icónica Celia Cruz, quien con su voz y personalidad pudo rebasar cualquier barrera de discriminación aquí en los Estados Unidos. Yo con esa información regreso con ustedes al estudio. Victoria, gracias por...